Cuando los ingenieros de Garena vean este video porque lo van a ver van a tener que chambear durísimo para arreglar el descontrol que hay actualmente en el juego gente Hoy me levanté a las 5 de la mañana y prendí directo para aprovechar y como pueden ver llegué a mi segunda estrella de maestro Así que tienen que aprovechar porque en cualquier momento Garena mete un parche express para corregir todo lo que quedó brutalmente roto Y hay demasiadas cosas rotas No sé si empezar con la brutalidad que está pegando la AUG que la tienen que usar porque aún sin estar chipeada pega demasiado O lo roto que quedó Raiden después del buff al cual le aumentaron el rango Y el sangrado que es lo más importante Y literalmente cuando vas a enfrentar a los enemigos como pueden ver los encuentras anclados al suelo Y prácticamente sin vida ya después del sangrado tan áspero que les hacemos Pero voy a comenzar este video hablando del personaje que me llevó a mi segunda estrella de heroico Señores, comenzamos la partida por acá Y como pueden darse cuenta acabo de enfrentar a una Trogon La cual por fin le metieron un nerfeo que vale la pena muchachos Y como pudieron ver le gané con un AK a ese enemigo Y presten atención, tiramos un Santino hacia el fondo Agarramos, tiramos una pared y revivimos a nuestros compañeros Mientras tanto Santino iba avanzando Aquí agarramos, le llegamos a esta escuadra Ahí como pueden ver tenemos que colocar una pared rápidamente Porque nos comenzaron a carroñar del fondo Y simplemente volví Aquí agarro, le remato la kill a un compañero Y Santino como tiene un enfriamiento bastante corto Ya aquí lo tenía cargado Lo tiro nuevamente, mi compañero les había comenzado a ruchar Aquí agarro, le llego a este por la espalda Y si les pareció que no fue suficiente Agarramos y reventamos a este también Pero la partida avanzaba y tenía a Caroline La cual le aumentaron la velocidad cuando llevas escopetas en las manos Y de esa vamos a estar hablando más adelante Pero por el momento quiero que nos enfoquemos en Santino Prestenle atención a la jugada que se viene muchachos Porque se viene una jugada demasiado pero que demasiado áspera Ahí ayudo a mi compañero Pim pam, tenía Santino disponible Lo tiro hacia zona para que mientras él vaya avanzando Yo pueda tirarme un botiquín Agarrame, llega un enemigo El cual utiliza Skyler Cambio rápidamente de lugar con Santino Mi enemigo queda completamente loco Aquí agarro, me tiro un inhalador de velocidad Comienzo a rushearle Presten atención Ahí todavía no, todavía no, todavía no Ahí voy a colocar una pared Y tiro la granada No, ni siquiera ha caído la granada Cuando ya yo estoy en la espalda de mi enemigo Le cancelo el botiquín Y como estamos fuera de zona Lo reviento muchachos Díganme si no está roto Aquí agarro, revivo un compañero Y vean, esta era una jugada que hacía muy seguido Y es que aquí comenzaba a meterme a zona Agarro, tiro un Santino hacia el frente Y me voy yo hacia arriba a investigar Qué killsita puedo llevarme por aquí En muchas ocasiones les va a pasar como me pasó aquí Y es que los enemigos van a darse cuenta inmediatamente Pero no pasa nada Ustedes simplemente vuelven a su Santino Dejaran a los enemigos completamente locos Y aquí yo dije Hombre, esto está como pelle por acá Está aburridor Voy a volver a Santino Aquí agarro, vuelvo a Santino Comienzo a subir Y vean, aquí hay algo importante Y es que los enemigos esperaban de que yo llegara por abajo Pero como en el último segundo cambié a Santino Agarré y les llegué por la parte de arriba en observatorio Tiro un Santino hacia allá Por si las cosas llegan a salir mal Aquí me di cuenta que hay un enemigo Y vean gente, tenemos muchísima velocidad Cuando llevamos la escopeta en la mano Tanto así que a veces los enemigos Ni siquiera alcanzan a reaccionar Aquí agarramos, cambiamos de lugar con Santino Comenzamos a rematar por allá No sé ni a qué le estaba pegando sinceramente Y volvemos a cambiar de lugar con Santino Para reposicionarnos Y vean muchachos Esta partida gente, estoy seguro que la ganaba Porque ya iba a tener a Santino nuevamente Pero aquí agarra y me espaldea este enemigo Agarramos, le metemos con la escopeta Y aquí coloco muy mal la pared chicos Y termino regalándome Menos mal gente Que alcanzamos a subir a nuestra segunda estrella Pero vean Esta habilidad muchachos Si requiere mucha creatividad Gente, vean esta jugada que me saqué acá Acá me acababan de revivir Tiro Santino hacia el frente Porque allá había un mierdero de gente Y si me iba de frente me iba a matar En cambio aquí agarro Me meto con Santino Cambio de forma Nadie me espera Reviento a ese enemigo Lo remato rápidamente Y dije No, esto se va a poner feo Volvemos Ah gente Díganme si no está roto gente Díganme si no está roto muchachos Esta partida fue obviamente Antes de que subiera mi segunda estrella O presten atención Esta también es muy buena Dejamos a Santino En un lugar seguro Y ahí cuando me di cuenta De que había otro enemigo Volvemos Y luego Volvemos a volver De vuelta A la primera marca Y ya no teníamos a la gente Así que le empiezo a meter los asos En la cabeza a este enemigo Aquí agarramos Nos encerramos con él Le metemos unos asos Agarramos Lo luteamos rápidamente Por acá nos venía Otro Ahí teníamos a Santino Ya ni sé gente Con tantos Santinos Que hay Y por acá muchachos Ah presten atención Por si no creían Una bola gigantesca Una bola gigantesca Y como pueden darse cuenta Tiene un sangrado brutal Ya cuando vamos a rushar A los enemigos Prácticamente los encontramos Reventados Además de eso Me da la ligera sensación De que ahora avanza Mucho más rápido Como pueden darse cuenta Ahí Tiramos un Raiden A bastante rango Y ahí logra Atrapar a un enemigo El cual como pueden ver De 10 en 10 Le sacamos unos 50 60 puntos de vida Una habilidad Sin duda Bastante buena En estos momentos Continuamos Con una de las Que más me sorprendió Muchachos Y fue la habilidad De Caronline Señores Por acá La estamos utilizando Con una M1014 Y la velocidad Que vamos a tener Al tener escopetas En la mano Es brutal Aquí me estoy enfrentando A un dúo de jugadores Bueno creo que era una escuadra Pero realmente Solamente vi a dos Aquí los comienzo A molestar bastante Tirándole granadas Tirándoles cosas Aquí me iba a tirar Un botiquín Me venía a rushar Un enemigo Y presten atención Aquí agarramos Pim pam Lo quemamos un poquito Colocamos pared El tipo no dejaba De rusharme Y con las últimas balitas Lo bajamos Pero gente Algo que me di cuenta También aquí Es que muchachos Nikita también está Muy roto Y de Nikita Vamos a hablar Más adelante Pero Nikita Con las escopetas Quedó rotísimo Gente Porque ahora Vean eso gente Vean eso Es que ni siquiera Logran reaccionar Esto es del clip De la partida pasada Que les mostré ahorita Y vean esta otra También muchachos Aquí ya enfocados En la habilidad De Caroline Y es que vean gente Tenemos demasiada Velocidad Que no alcanza Ni a reaccionar Ahora hablemos De la que posiblemente Sea la mejor Arma AR De larga Del momento Muchachos Y es de la AUG Eso sí En mi opinión Está un poquito Difícil Chipearla Tienes que matar Bastante Tienes que hacer Muchísimas kills Pero eso sí Una vez De que ya la tengas Chipeada Al 1 o al 2 Como pueden darse cuenta Levantan la mira Con mucha facilidad Y tiene un rango Brutal Que da la impresión De que tuvieras Una grosa Gente Pega demasiado A continuación Señores Les voy a mostrar Una partida Que aunque tenía Raiden La habilidad Que más pudimos ver Fue la de Nikita Y comenzamos señores Con esta kill Por acá Como pueden ver Gente Tuve que jugar En el Free Fire normal Ustedes saben Que yo normalmente Juego en el Free Fire Max Y la verdad Gente andaba Enredadísimo Con el HUD La verdad Gente es que andaba Súper enredado Ahí con la mira Todavía no tenía bien Mi HUD configurado Por acá llevábamos Ya 3 kills Ahí como pueden ver Le tiramos un Raiden Sazo a ese enemigo Lo atrapamos Comenzamos a sacarle Demasiada vida Aquí comencé a bordearle Porque quería Digamos que pensé Que le podía dar la vuelta Y por aquí le comenzamos A rushar Y vean eso Gente me enredaba Un montón Y aquí le gané El PvP Simplemente gente Gané ese PvP Porque ya le había quitado Demasiada vida Con la habilidad De Nikita Pero bueno gente Perdón Con la habilidad De Raiden Y bueno gente Lo que quiero que vean De Nikita Muchachos Es que con las SMG Ahí les va Una mini combinación Wolfram Más Nikita Chicos Con las SMG Eso está rotísimo Gente Rotísimo De hecho Con cualquier arma Con las escopetas Incluso Aún más Porque Nikita Nos va a dar Mucha recarga Ahí como pueden ver Con Nikita Podemos recargar Literalmente En medio Segundo Cualquier arma Nos íbamos a hacer Nuestra décima kill Y íbamos a sumar puntos Recuerden que todas Estas partidas Son de antes De que subiéramos A dos estrellas Y el buff Invisible Muchachos Que nadie vio Fue el buff A las 100 tiros Me cuenta Sniper Que es un amigo Del clan Muchachos De que habían anunciado Este buff En las notas Del parche Pero de un momento A otro Lo quitaron Y chicos Como pudieron darse cuenta A las 100 tiros También quita Un montón Señores Dejen un like Suscríbanse al canal Y activan la campanita Porque esta semana Y la otra semana Se vienen muchas combinaciones Brutales Con estas habilidades Señores Suscríbanse al canal Activen la campanita Nos vemos mañana En un próximo video Y en un directo nuevo Y chau chau caballeros